Esto es Hexagamers y hoy te contamos que Iron Man VR fue anunciado para PlayStation VR, Jax, Liu Kang y Kung Lao regresan a Mortal Kombat 11 y te contamos cómo derrotar en su forma de defensa a Dioxys en Pokémon GO. La forma de defensa de Dioxys llega a Pokémon GO, como boss en el nivel 5. Es muy importante mencionar que es un Pokémon de tipo psíquico, así que la estrategia que más te recomendamos para afrontarlo es utilizar un Pokémon tipo bicho o fantasma. Evita los Pokémon de tipo lucha y veneno. Los Pokémon que más te recomendamos para afrontarlo son Mewtwo, Jengar y Scizor. Iron Man entrará a PlayStation VR, así lo ha anunciado Sony durante el transcurso de State of Play. El evento en streaming en el que se van a mostrar algunos de los próximos proyectos destinados para PlayStation 4, aunque el juego llegará a lo largo del año 2019. Tres viejos personajes estarán de vuelta en Mortal Kombat 11, como se refutó en el thriller que se ha presentado durante el evento State of Play, la retransmisión en streaming que incorpora las últimas novedades del catálogo de PlayStation 4. Como se muestra en el video, Liu Kang, Jax y Kung Lao se unirán al plantel de luchadores de esta esperada nueva entrega, que produce Warner Bros. y desarrolla NetherRealm Studios. Esto fue Extra Gamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.